¿Qué tal chicos cómo están? Mi nombre es Estudio André La Torre, instructor de baloncesto. A continuación les voy a mostrar unos ejercicios de fortalecimiento muscular de lo que es la parte inferior del cuerpo humano. Recuerden que todo esto está implementado por la Secretaría de Deporte, proyecto llamado Deporte para toda una vida. Recuerda mantenerte en casa y saludable. Acompáñenme a hacer estos ejercicios. Comenzamos a hacer los ejercicios. Recuerden, pie derecho al frente, postura de la espalda recta. Hacemos un saltito pequeño, pie derecho, pie izquierdo. Un saltito pequeño, posición de tiro. Recuerden mantener la espalda recta. Excelente. Perfecto. Un pequeño saltito, ojo a la posición del tiro. Seguimos. Una más. Perfecto. Eso. Recuerden el saltito, un chiquito. Lo que hacemos ahora, posición a la altura de los hombros. Inclinamos un poco el core. Hacemos una sentadilla con salto. Eso. Recuerden, miren los pies, punta de los pies, brazos hacia atrás. Un pequeño saltito. La postura. Sentadilla. Eso. Seguimos. La cuerda en la espalda recta. Eso. Excelente. Ojo. Nos mantenemos de ahí. En la posición de sentadillas. Pierta de los hombros. Excelente. Entonces, chicos, vamos a comenzar a realizar los ejercicios de fortalecimiento mejor de la parte inferior. Vamos a realizar una sentadilla búlgara. Pie izquierdo lo ponemos en la silla. Pie derecho al frente. Bajamos despacio. Subimos despacio. Recuerden mantener la posición de la espalda recta. Los brazos hacia el frente. Igualmente la mirada al frente. Vamos a cambiar de pie. Pie izquierdo. En este caso, pie izquierdo aguanta todo el peso. Hacia el frente. Pie derecho hacia atrás. Eso. Bajamos. Despacio. Y subimos. Igualmente. Recalco la espalda recta. Manos hacia el frente. Mirada hacia el frente. Y tienen un peso mucho mejor para realizar este tipo de ejercicios. Ahora vamos a realizar unas sentadillas con un solo pie. Nos sentamos en la silla. En este caso comenzamos con el pie izquierdo. Ponemos todo el peso. Nos elevamos. Ojo. Pie derecho. Nunca topa el piso. Recuerden. Siempre va al frente. La espalda recta. Igualmente. En este caso lo van hacia arriba. Este ejercicio lo podemos realizar cuatro sedes de unas 12 a 15 repeticiones para poder fortalecer el músculo. Cambiamos de pie. Recuerden. Pie siempre se mantiene elevado. Al frente. En este caso el pie izquierdo. Pie derecho aguanta todo el peso. Balón arriba. Ojo. La espalda recta. Igualmente la mirada hacia el frente. Este ejercicio lo podemos realizar en casa con cualquier otro tipo de objetos que nosotros tengamos. En continuación. Vamos a estirar un poco lo que es la parte posterior. Gemelos. Talón. Inclinamos el talón. Eso. Cambiamos pie izquierdo. Igual inclinamos el talón. Espalda recta. Excelente. Ahí no lo tenemos. Perfecto. Vamos a cambiar. Nos vamos a dirigir hacia el pie derecho. Nos apoyamos. Espalda recta. Ojo. El pie izquierdo se debe mantener recto. Nos apoyamos en el pie derecho. Espalda recta. Eso. Cambiamos de dirección. Nuevamente. Espalda recta. Pie izquierdo. Pie recto. Recuerden la posición de la espalda es importante. Unimos los pies. Pie derecho hacia el frente. Eso. Nos bajamos. Hacia donde más podamos. Ojo. Si podemos tocar el piso, mejor aún. Intente mantener la espalda recta. Perfecto. Cambiamos. Pie izquierdo al frente. Excelente. Bajamos. Hasta donde más podamos. Bajemos. Es excelente. Si topamos las manos del piso, mejor aún. Recuerden la espalda recta. Y esto ha sido todo chicos. Unas cuestiones de ejercicios para fortalecimiento muscular. Recuerden mantenerse activo y saludable. Este proyecto está implementado por la Secretaría de Deporte. Proyecto llamado Deporte para Toda Navidad. Nos vemos en la próxima. Sembramos futuro.